Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde el Gobierno de la República da el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a la doctora Laura Vázquez Sancho, emergencióloga del Hospital Calderón Guardia, quien nos acompaña este sábado 15 de agosto. Aprovechamos también para saludar a todas las madres en su día. A continuación observaremos el reporte epidemiológico para este sábado dado por el viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Al ser 15 de agosto, el país registra 806 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 207 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 599 por laboratorio, para un total de 27,737 casos confirmados, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 100 años. Se registran 9,010 personas recuperadas en 80 cantones. 369 personas se encuentran hospitalizadas, 104 en cuidados intensivos, con un rango de edad desde los 0 hasta los 85 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 4 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 87 años. El día de hoy, además, se registra el deceso de la persona más joven relacionado con COVID-19. Se trata de una mujer de 21 años, costaricense, vecina de Guanacaste, que se encontraba hospitalizada en el Hospital México y fue diagnosticada el 31 de julio. Como padecimiento, presentaba una plasia medular severa, que es la desaparición de las células encargadas de la producción de sangre en la medula ósea. En total se contabilizan 291 fallecimientos relacionados con COVID-19, 108 mujeres y 183 hombres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. Además, el día de hoy lamentamos informar que el padre del ministro Salas está enfrentando la complicación de salud que lo mantiene hospitalizado desde el día de ayer. Claramente, el doctor Salas estará fuera de él en estos días por esa misma circunstancia. Como ministerio nos hemos organizado para poder darle su espacio en medio de esta situación tan dolorosa y continuar teniendo la emergencia. Nuestras oraciones por la mejoría del padre, de nuestro querido ministro y todo nuestro apoyo. Muchas gracias al viceministro de salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos a la doctora Laura Vázquez Sancho, emergencióloga del Hospital Calderón Guardia, quien nos dará el detalle de la atención de los servicios de emergencia del Hospital Calderón Guardia. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hoy es un día especial. Quiero empezar felicitando a todas las madres del país, deseándoles un día lleno de felicidad y en compañía de sus seres más cercanos. Quiero aprovechar para también recordarles que debido a la situación nacional y al duro momento que estamos viviendo como país, pues también comprendo que es difícil no ir a visitar a nuestras madres, abrazarlas, besarlas, decirles todo lo que las queremos, pero tenemos que tener cuidado porque este virus, lastimosamente, es sumamente cruel con los adultos mayores y es lo que estamos viendo cada día más en los servicios de emergencias, al menos en el hospital Calderón Guardia. En mi caso, quiero contarles un poco, bueno, yo soy emergencióloga, trabajo en el Calderón, tengo una hija, se llama María Lucía y como todas las madres también me atemoriza y me asusta llevar este virus a la persona que más amo. Por eso trato de que nos cuidemos de tanto ella como yo, de tener nuestros cuidados cuando regreso del hospital y sé que cada una de las mamás que trabaja en los servicios de emergencias lo hacemos pensando en el bienestar de nuestras familias y por eso también quiero agradecer a todas, a todas las mujeres que día a día están trabajando en los servicios de emergencias, no solo en el del Calderón Guardia, sino en todos los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Somos la trinchera de entrada a toda esta pandemia, pero quiero decirles que son mujeres sumamente guerreras, mujeres fuertes que han logrado llevar adelante también la pandemia junto con todas sus funciones de madres, como el ayudar a nuestros hijos en la educación y todavía en este momento de educación virtual. Así que una gran felicitación a todas aquellas, desde el personal de aseo administrativo, enfermería, farmacia, laboratorio, rayos X, absolutamente todas aquellas mujeres que están día a día en este sitio. Quiero contarles un poco en qué consiste la organización de los servicios de emergencias y sobre todo del Hospital Calderón Guardia. En el Hospital Calderón Guardia hemos distribuido más o menos en cuatro grupos. Hay un grupo que se encarga básicamente de lo que es la atención del área móvil de los pacientes COVID. Entonces, en esta área tenemos un toldo, un lugar específico donde ingresan los pacientes que tienen sintomatología respiratoria. En este lugar se les hace una revisión clínica y se valora si el paciente tiene que ser tamizado o no. De esta manera evitamos que los pacientes con sintomatología respiratoria se mezclen con todos aquellos otros pacientes que no vienen por sintomatología respiratoria y así evitamos que haya un cruce entre estos dos tipos de pacientes. En este toldo quiero informarles que actualmente estamos atendiendo solo en el Calderón Guardia aproximadamente unos 70 pacientes diarios. Trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Obviamente hemos tenido que reforzar con médicos generales que son médicos incansables, que trabajan turnos sumamente agotadores con sus trajes de protección personal, que son trajes muy duros, muy pesados, pero no han en ningún momento echado para atrás, siempre hacia adelante junto con los equipos de enfermería. Posteriormente tenemos otras zonas también dentro del servicio de emergencias que son las áreas de shock COVID. Antes manejábamos tres áreas de shock donde se veían todos los pacientes que ingresaban críticamente enfermos. Aquellos pacientes con heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito, infartos, eventos cerebrovasculares. Pero en la actualidad, debido a la gran cantidad de pacientes COVID que estamos recibiendo, hemos tenido que reducir la sala de shock de pacientes no COVID a una y hacer dos salas de shock para pacientes críticos de COVID. Entonces, de esta manera podemos darle una mejor atención. Hay que tener en cuenta que hemos tenido que reestructurar todo el servicio de emergencias porque hemos tenido que dividir incluso los pasillos en áreas COVID, áreas no COVID, para asegurarle a los otros pacientes que llegan, no por enfermedades respiratorias, que no tengan contacto con estos pacientes. Por eso también a las personas que han ido últimamente al servicio de emergencias, han notado que hay mucho menos cantidad de personas en los pasillos, los familiares no pueden entrar porque lo que estamos evitando es el contagio. O sea, estamos previniendo y protegiendo a la asegurada. En estas áreas, en las no COVID, igual continuamos atendiendo los accidentes de tránsito y todas las otras emergencias que nos llegan aproximadamente 200 al día y aún así seguimos atendiéndolas y sin dejar de lado la atención del paciente COVID. En este sitio de atención COVID hasta la fecha, que es desde el 17 de marzo hasta el 13 de agosto, hemos atendido 2.293 personas, las cuales hemos tamizado, hemos atendido más, pero hemos tamizado 2.293. Y en esas hemos tenido una cantidad de pacientes positivos de más de 600 pacientes positivos solo en el Hospital Calderón Guardia. También tenemos un tercer grupo, que es el grupo táctico, que se formó dentro del hospital, donde está compuesto por múltiples especialistas de todo el servicio, intensivistas, médicos internistas, emergenciólogos, anestesiólogos, que han logrado distribuir todo el hospital de una manera que veamos parte COVID y parte no COVID. El Calderón Guardia cuenta con tres torres, la Torre Este, la Torre Norte y la Torre Sur. En cada torre existen pacientes COVID y no COVID. Entonces teníamos que asegurar que nunca se diera un cruce entre pacientes para así evitar que el contagio fuera con el resto de la población que atendemos. En este momento contamos con 50 camas habilitadas en la Torre Norte. En la Torre Sur contamos con 29 camas de cuidados críticos y 25 camas que están ubicadas en el segundo piso de emergencias, que es donde atendemos pacientes moderados. Y en la Torre Este tenemos una cantidad de 75 camas habilitadas para pacientes COVID, 64 en el sexto piso y 11 camas ubicadas en el séptimo piso, que es el piso de unidad de cuidados intensivos. Un cuarto grupo dentro del hospital es el que se encarga del Centro de Coordinación de Traslado Nacional de Pacientes COVID. Y aquí me quiero detener un poco para explicarles en qué consiste el trasladar a un paciente de un sitio a otro. En las conferencias de prensa que se han venido dando, el doctor Macaya y el doctor Ruiz les cuentan que se están trasladando pacientes de Punta Arenas, de Guanacaste, hacia los hospitales centrales. Bueno, el Calderón Guardia se encarga de tener este centro de control. Entonces, ¿en qué consiste un trasladado? Nosotros recibimos una llamada de cualquier hospital del país. Puede ser el hospital Tomás Casas, como el día de ayer, el hospital de Punta Arenas, San Ramón, cualquiera. Ellos me informan, doctora, tenemos un paciente COVID positivo en estado moderado o crítico que necesitamos trasladar a una unidad de cuidados intensivos o al CEACO o incluso a cualquier otro hospital central, México, Calderón, San Juan de Dios. Entonces, se empieza a desplegar toda una logística. Ok. Primero tenemos que analizar al paciente, ver qué riesgo, qué severidad tiene. Y de esto depende qué tipo de transporte se le vaya a brindar. Si es el transporte del equipo PRIME, que es la primera intervención médica especializada donde viaja un médico especialista en medicina de emergencias directamente hacia el hospital a valorar, a estabilizar y a traerse el paciente a una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no es un paciente crítico, entonces podemos utilizar los equipos ARTE, que son las agrupaciones regionales. O sea, cada hospital regional cuenta con una ambulancia apta para traslado de paciente COVID y ellos me traen el paciente hacia el hospital que se le designe como destino final. Puede ser el México, puede ser el Calderón, el San Juan, el Hospital de Niños, el hospital que se haya o el mismo CEACO. Aquí también quiero agradecer porque he trabajado con absolutamente todos los hospitales, tanto los servicios de emergencias como las otras especialidades, y nunca, nunca me han negado el recibir un paciente. Ha sido una colaboración de todo, de todas las áreas, áreas de salud, hospitales. Mis colegas emergenciólogos han sido incondicionales conmigo, me han apoyado. Ellos me tienen también un poco de paciencia porque a veces movilizar 30 o 40 personas de las áreas regionales hacia hospitales centrales lleva su tiempo. Pero gracias a la colaboración y a la nunca negativa de este personal, hemos logrado trasladar a la fecha 765 pacientes. El promedio diario de traslados ronda los 30. Y creo que hemos logrado de esta manera tener una tasa de mortalidad menor porque le estamos brindando una atención mucho más especializada a los pacientes críticos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Vázquez, emergencióloga del Hospital Calderón Guardia. Esta tarde no recibimos consultas vía remota por parte de los medios de comunicación, así que de esta forma daríamos por concluida esta conferencia de prensa. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones. Puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada, alertas, repito, presidencia.go.cr barra inclinada, alertas. Le agradecemos la presencia a la doctora Laura Vázquez Sancho, emergencióloga del Hospital Calderón Guardia. A ustedes su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser la una de la tarde. Muy buenas tardes y feliz día a todas las madres.